Tú has visto los aviones a escala de aeromodelismo, ¿no? Pues si tú tienes un avión de verdad ¿Que un avión de verdad puede medir? Pues la verdad es que no lo sé Pero nos vamos a inventar un avión Un biplaza El vamos a llamar tiburón Visto desde arriba, ¿vale? Vamos a suponer que mide de largo 10 metros Y de ancho 8 metros, por poner algo Entonces, si yo quisiera tener un avión a escala más pequeño Para hacer aeromodelismo El avión no podía ser tan grande Un avión de aeromodelismo tiene un motor Y tú lo puedes dirigir con un mando a distancia ¿Vale? No puede ser tan grande Entonces Vamos a hacer un avión más pequeño A escala Es decir, que sea exactamente igual que el grande Pero más pequeño Y vamos a hacer que tenga Una longitud De... La mitad, ¿no? La mitad sigue siendo demasiado grande ¿Dónde metes tú un avión de 5 metros de largo? En tu casa Tienes que echar a todo el mundo del salón Vamos a hacer que tenga un metro ¿Vale? De ancho O un metro también son 100 centímetros ¿Vale? Un metro son 100 centímetros ¿Cuánto? Dos No Porque tiene que estar a escala Medio tampoco No Si estos son 8 metros ¿Cuánto? 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 Sí ¿Cuánto? 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 Dos, no Tiene que tener 0,8 metros ¿Cuánto? U 80 centímetros Porque esto es Diez veces más pequeño el ancho Tiene que ser Diez veces más pequeño el alto ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues no me lo explico antes Ah, sí, no Pues ya está Pero tú no me dijiste que era 0,4 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues no me lo explico antes De 0,8 Te voy a explicar lo que yo te explico Yo te explico la base ¿Vale? Y tú luego tienes que aprender A aplicarlo Tú lo tienes que entender Lo tienes que entender Y luego aplicarlo Claro que este no te lo he explicado Es una aplicación de la escala Entonces te explican las cosas Una cosa Y luego tú la aplicas A distintos casos A distintos problemas Entonces ¿A qué escala está Este avión pequeñito? Pues la escala es Diez A uno ¿Por qué? Porque diez metros En la realidad Es un metro En el pequeñito Escala Diez a uno También la puedes poner Uno a diez Depende de lo que quieras decir antes Ahora Lo que te va a caer En el examen Tienes un plano Cae la escala Y te dicen Que este trocito Mide Quinientos metros ¿Vale? No Por ejemplo Te ponen La torre del reloj Y te ponen La La guardia civil ¿Vale? Y te dicen ¿A qué distancia está La torre del reloj De la guardia civil? Entonces Tú imagínate Que esto es Un centímetro Normalmente Ponen Entonces Tú mides De aquí a aquí Con la regla ¿Eh? Imagínate Que te da Uno Dos Y tres centímetros Entonces ¿A qué distancia Real está La torre del reloj De la guardia civil? Si está A tres centímetros En el plano Pues tendría que ser Mil quinientos Mil quinientos Tres centímetros Por quinientos metros Que mide Cada uno Son Mil quinientos Pues ya está Esto es la escala Depende Como te den La escala Por ejemplo Aquí te ponen La escala Un centímetro Son quinientos metros La escala real Serían las dos medidas En centímetros Uno Quinientos No Cincuenta mil centímetros Ese tipo de Por ejemplo Si me ponen mil Que serían dos centímetros ¿Cómo? Que en vez de quinientos Metros Se me ponen mil Pones mil No Entonces Si Si fuera la misma escala Si Pero la escala Siempre suele estar aquí En un centímetro ¿Vale? Cada cuadrito de estos Mide Uno Vale Entonces tú mides Lo que mide De aquí a aquí Un centímetro Y lo multiplicas Aquí por ejemplo Lo tendrías que multiplicar Por ciento ochenta ¿Vale? Estos son tres centímetros Pues tres por ciento ochenta Son Quinientos cuarenta centímetros De aquí